Me dije a mí misma que estaba ok con mis síntomas de artritis reumatoide de moderada a severa. Con mis síntomas de artritis oriásica. Pero solo ok, no está ok. Y dejé de conformarme. Si aún tienes síntomas luego de un bloqueador del TNF como Mira o Embrel, Rimbox es distinto y puede ayudar. Rimbox es una tableta una vez al día que puede notablemente aliviar los síntomas de la AR y la ABS, e incluido el cansancio en algunas personas. Puede detener el daño articular y en la ABS puede dejar la piel clara o casi clara. Rimbox puede disminuir tu capacidad para combatir infecciones incluida la TB. Ocurrieron infecciones graves y coágulos sanguíneos, algunos mortales, cánceres incluidos linfoma y cáncer de la piel, muerte, ataque cardíaco, derrame cerebral y desgarres en el estómago o los intestinos. Personas de 50 años o más con al menos un factor de riesgo de enfermedad cardíaca corren mayor riesgo. No tome si eres alérico Rimbox, pues pueden ocurrir reacciones graves. Dile a tu médico si estás o puedes quedar embarazada. ¿Dejaste de conformarte? Pregunta a tu reumatólogo por Rimbox. Y retoma lo que te pertenece. Conoce cómo ABBI pudiera ayudarte a ahorrar. Para la revista Medicina y Salud Pública, hoy vamos a estar conversando sobre artritis reumatoide juvenil, pero desde una perspectiva diferente, un testimonio de una paciente que a pesar de su diagnóstico ha podido vivir una vida cotidiana con normalidad, precisamente porque hay esperanza y siempre se puede. Me refiero a Marieli Coto Coto y también tenemos el privilegio de que nos acompañe su mamá, Mariela Coto. Bienvenidas ambas. Gracias, muchas gracias. Hola. Saludos, Marieli. Qué alegría que puedan tener este espacio. Y yo quiero comentarle al público que nos ve y nos escucha que estamos desde la Casa de Arte y Cultura Francisco Paquito Díaz en Aguas Buenas. ¿Por qué estamos aquí? Porque hay una exhibición de obras de arte de Marieli. Ella ha trabajado el arte digital, aunque desde muy pequeñita ya tenía ese interés. Vamos a hablar un poco sobre eso. Bueno, yo comencé con mi gusto particular en el arte cuando yo tenía como unos cinco años. Dibujaba mucho cuando me cuidaban en la casa de mi abuela, cuando estaba enferma, cuando no podía ir a la escuela como tal. Pues ella me acogía y yo pasaba mi día o entreteniéndome con ella o pintando o dibujando. Sí, cuando nosotros nos percatamos de que a ella le gustaba dibujar, porque siempre lo hacía, y veíamos que siempre hacía, o en un libro de pintar, o en una libreta, hacía dibujitos más pequeños. Nosotros en un momento dado, en unas navidades, le llegamos a regalar una mesa de dibujo para niños. Y eso a ella le encantaba. Cuando nosotros nos percatamos que le gustaba, pues decidimos que todos aquellos que viéramos que fuera referente al dibujo, se lo íbamos a regalar. Aunque fueran cositas más pequeñas, y a lo mejor para otra persona no tenía un valor. Pero a ella le encantaba todo lo que tuviera que ver con dibujo. Y desde ese momento la hemos apoyado siempre. Siempre el apoyo de mamá y papá, abuela, abuelo, las tití, siempre ha estado, de su hermano siempre ha estado presente. En el caso de Marielis, nosotros empezamos a notar que su pie izquierdo empezó a hincharse. Y nosotros no entendíamos por qué. Primero la llamamos a su pediatra. Su pediatra entendía que se había lastimado su pie. Y le mandó los medicamentos, que le pusiera un sogo, un vendaje, que no la dejara caminar por cierto tiempo. Pero nada funcionaba. La llevé entonces a un ortopeda que me refirieron en el auxilio mutuo. Él le envió a sacar unas placas y todo eso, pero no salía nada. Él entendía también que el pediatra tenía razón. Pero el pie seguía hinchándose. Y los padres sabemos cuando hay algo que no necesariamente va. Y esa es la importancia de que en el cuadro clínico se consideren todos los comentarios que los padres lleven, sobre todo cuando es un menor. Entonces, ya para, eso fue más o menos para un diciembre del 2007. Ya para febrero del 2008, yo veo que Marielis no solamente tenía el pie hinchado, que continuaba hinchándose. Había empezado a rebajar. Pero la pérdida de peso siempre es un indicativo. Había empezado a rebajar y no me comía. Había dejado del don de comer. Y ya yo sabía que algo pasaba. Que ya no era, que se lastimó. Un doctor me iba a decir que era un machucón. Otro de ellos me dijo que era un quiste. O sea, yo estuve de médico en médico. Hasta que llegué un día a San Jorge. Porque entonces Marielis ya no me caminaba. Marielis me dejó de caminar. Y todo esto había pasado menos de un año, por lo que me está narrando, ¿verdad? Aproximadamente. Pasaron como cinco meses. Exacto, menos de medio año. Entonces, el avance era realmente mayor en las limitaciones que ustedes estaban viendo que una situación pasajera de que se hubiese lastimado. Inclusive Marielis a los cuatro años, su saída de ropa no era normal a un niño de su edad. Y Marielis yo tuve que empezar a comprarle ropa a dos T. ¿Por qué? Porque toda su ropa le quedaba bien grande. Claro. Por la pérdida de peso. Entonces, llegué un día a San Jorge. Le expliqué, le dije, ya ella no camina, ya ella no me puede caminar, ella me sigue rebajando, yo necesito saber qué tiene. Claro. Entonces, estuvimos todo un día en San Jorge. La iban a hospitalizar, después dijeron que no, porque no encontraban tampoco lo que era. Llegamos al diagnóstico porque ese mismo día en San Jorge, que ellos entonces deciden no hospitalizarla porque me consiguieron las citas con los especialistas que ya necesitaba que la vieran. En ese caso consiguieron una reumatóloga y consiguieron un ortopeda pediátrico para que me atendieran al otro día. Entonces, ahí ella le manda a hacer un MRI. Y del MRI, que tampoco fue el diagnóstico, fue inmediato. Inmediato, claro. Porque tuvieron que mandar las pruebas a Estados Unidos porque no estaban claras. Eso fue en junio. Nosotros nos enteramos de su condición en julio. Todo empezó en el principio del 2020 con una amiga mía que me dice, mira, ¿por qué no haces entonces una cuenta en Instagram para que publique tu arte? Y yo, ok. Yo le tomé la palabra, abrí mi cuenta, empecé, ya tenía ya el dibujo tradicional, lo que hacía era postearlo y todo eso. Pero en las mismas redes sociales empecé a ver que mucha gente obviamente tenía eso ya establecido del arte digital. Y yo, quiero intentarlo. Pero a ese tiempo yo no tenía pues nada para poder hacer nada digital. Yo lo que hacía era dibujar a dedo, en mi teléfono, lo que pudiera. Pero luego ya, cuando estábamos más encerrados en la pandemia, me compraron mi primera tablet, que es una iPad. Y yo ahí me pude bajar la aplicación de dibujo que estoy utilizando ahora mismo y pude investigar más, aprendí más y empecé a dibujar formalmente. Y lo que estoy haciendo ahora, pues, en digital. No es fácil. Eso es algo que no se puede negar. No es fácil. Hay un montón de días que tú vas a decir, no quiero hacer nada. Pero si realmente a ti te gusta algo, por ejemplo, dibujar o hacer otra cosa, tú lo vas a hacer. No importa si estás mal, si te sientes de caer, lo vas a hacer. Porque si realmente es algo que te llena y como que te dice, mira, me distrae de todo lo que te está pasando contigo, pues, vas a sentirte feliz, te vas a sentir distraída, te vas a sentir llena, por así decirlo, cuando estés haciendo algo que te gusta. Mi consejo sería que no lo dejes de buscar, que busques alternativas. Porque yo empecé a tradicional, pero obviamente tradicional se me complicaba un poco. Había momentos de que me dolía todo el brazo, había momentos de que el codo me dolía también, la muñeca, los dedos, me dolían. Al apretar tanto un lápiz, tanto movimiento continuo así, obviamente te va a molestar. Y yo, pues, por eso es que empecé con un digital más que nada, porque es mucho más fácil. Obviamente hay días que yo digo, ay, no voy a hacer más nada. Y me acuesto y no hago más nada el otro día para descansar. Pero hay alternativas. Pero el consejo, lo mismo que dice Marielis, no dejar de apoyarlos. Cuando vean que tienen una inclinación en algo específico, deporte, dibujo, música, teatro, apoyarlos. Porque en ese momento dado que ellos se envuelven en lo que están haciendo, en lo que les gusta, a ellos se les olvida el dolor. Eso es bien importante. Cuando están concentrados en lo que les gusta, el dolor quizás está ahí, pero pueden sobreponerse precisamente por esa motivación. Siempre tenemos que tener algo que nos dé ilusión, algún propósito, algo que nos motive. Y en este caso lo encontraste a través del arte. El público ha estado viendo tus obras. ¿Hay algún lugar donde puedan seguirte y continuar viendo? Porque tienes muchísimo talento. ¿Dónde pueden seguir viendo tus creaciones? En las redes sociales. Sí, mi cuenta principal, la que subo bastante, es Instagram. Claro. Que me encuentren por el mismo nombre, ¿verdad? Catlioni. También tengo TikTok y Twitter. Excelente. Pues estás en todas partes. Qué bueno. Te deseamos muchísimo éxito. Y auguro que va a ser así, porque talento tienes, entusiasmo y apoyo también. Gracias a ambas por haber accedido a esta entrevista, por contarnos su testimonio y sobre todo por inspirar a otras personas a saber, ¿cómo fue la frase que me dijiste al principio? Que se puede. Que no importa qué, siempre se puede. Que siempre se puede. Pues esperamos que esta sea una nota positiva, que podamos compartir y que otras personas puedan usarla de inspiración. Gracias a ambas. Gracias. Me dije a mí misma que estaba ok con mis síntomas de artritis reumatoide de moderada a severa. Con mis síntomas de artritis oriásica. Pero son ok. No está ok. Y dejé de conformarme. Si aún tienes síntomas luego de un bloqueador del TNF como Mira o Embrel, Green Book es distinto y puede ayudar. Green Book es una tableta una vez al día que puede notablemente aliviar los síntomas de la AR y la ABS, incluido el cansancio en algunas personas. Puede detener el daño articular y en la ABS puede dejar la piel clara o casi clara. Green Book puede disminuir tu capacidad para combatir infecciones incluida la TB. Ocurrieron infecciones graves y coágulos sanguíneos, algunos mortales, cánceres incluidos linfoma y cáncer de la piel, muerte, ataque cardíaco, derrame cerebral y desgarres en el estómago o los intestinos. Personas de 50 años o más con al menos un factor de riesgo de enfermedad cardíaca corren mayor riesgo. No tome si eres alérgico o Green Book, pues pueden ocurrir reacciones graves. Dile a tu médico si estás o puedes quedar embarazada. ¿Dejaste de conformarte? Pregunta a tu reumatólogo por Green Book. Y retoma lo que te pertenece. Conoce cómo AVI pudiera ayudarte a ahorrar. Visita www.revistamsp.com, el lugar donde médicos, pacientes y profesionales de la salud pueden entrar. Visita www.revistamsp.com,